Estos están aquí barrancados. Estos están aquí barrancados. Estos están aquí barrancados. Y bueno, se dio hoy definitivamente por dicha, porque a mí también me hacían muchísima falta. A Eduardo también, bienvenido, me hacían muchísima falta. Y gracias, me hacían muchísima falta. Y la verdad, pues, ya los viernes no eran igual si no fuera con el programa. Muchísimas gracias a Elías. Bien, pues, buenas noches también. A Cris, muy fiel seguidora del programa también. Y bueno, les cuento que la idea de la noche de relatos, pues, surge más que todo por los mismos relatos que uno se va encontrando en internet. Algunos relatos me hace como, me da mucha curiosidad. Saludos. Qué bueno, Melisa. Eli, Eli, perdón, buenas noches. A Ingrid también, bendiciones, buenas noches, saludos. Dice, les cuento que lo vacilón de todo esto. Gracias, Cris. Y a Francisco Muñoz. Lo vacilón de todo esto es que estas historias, cuando uno las lee, cuando uno las escucha, cuando te las cuentan, estoy nerviosa. No, sí, es que estoy con la voz súper, súper, ¿cómo se dice? Dañada, pero vamos a hacer el intento. Sí, estoy como tiesa, falta de costumbre, ahorita nos soltamos. Lo vacilón de leer estas historias es que alguna de estas historias, o una de dos, o nos han pasado cosas parecidas, o nos han contado historias parecidas. Me pasa muchísimo. Precisamente ahora, leyendo una de esas, yo dije, por Dios, a mí alguien me contó una historia muy parecida, perdón, alguien me contó una historia muy parecida, y me quedé tan sorprendida que los escritores de historias cortas, o las personas que suben historias ni se imaginan que otras personas han vivido una historia igual o parecida. No, no, Ingrid, aquí vamos, aquí vamos. Mati, Chávez, Alpizar, bienvenido. Ingrid, para ver a quién más vi por aquí. Francisco, Carmen, Carmen. Ingrid, vamos a hacer una noche de relato, vamos a ver. Saludos, Inés y Comunidad Paranormana, José Ladio, gracias, Marce. Bueno, vamos a iniciar poquito a poco con las historias. Son algunos... Ay, Dios, ya me encandilé. Espérenme un momentito, porque aquí es bajarle el brillo a todo. Se me olvidó darle el brillo a todo. Milly Venegas también anda por acá. Vamos a ver. Se me olvida siempre dejarle el brillo a la computadora. Sí, bueno, en mi caso es como disfónica, dicen por ahí que se llama en mi caso. Ya es como la voz agotada y no es de tanto ni de hablar, pero bueno. Tiempo, sí, ya varias semanas, pero bueno, pudimos regresar y aquí estamos. Esta computadora no me quiso ayudar. Bueno, les contaba entonces que estas historias, estos relatos, algunos nos van a sonar parecidos. Algunos nos van a sonar conocidos porque resulta que muchas historias, muchas personas viven cosas similares. Antes de acostarse, relatos en la morgue que son cosas muy parecidas. Los relatos, por ejemplo, los guardas de seguridad. Me encantan esas historias que, por cierto, no le han pasado algo similar. Por eso me encantan. Exacto. Cuando... Ya no quiere la computadora. Ya no quiere, ya no quiere. No tiene que querer. Ya. Ok, nos quedamos con el brillo, pero es que me veo súper pálida. Demen, 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 demen. Demen. Aquí está. Y además que el brillo, no sé si han visto, agota demasiado la vista. Y con el sol que ha hecho, que han hecho estos días, ya no llama luz. No, gracias. Vamos a bajarle. Ya. Bajo el brillo en la pantalla e iniciamos. Vamos a ver. Ahora sí. Déjeme que se me iba a caer la cola que tenía. Y vamos a secar esta. Y estamos listos. Ok, vamos a empezar con unas historias cortitas que encontré, que están muy buenas. Y a ver si alguno me cuenta una historia parecida, o por lo menos algo que les recuerde que les hayan contado. ¿Dónde están? Dice, esta se llama Golpes en el coche. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por la carretera. Cuando el coche se abrió, los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, dejaron la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado del centro penitenciario cercano y pedían ser que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, pop, pop. Los golpes parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche. Eran cada vez más rápidos. Los niños aterrados no pudieron resistir más y abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debió haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Era la cabeza de sus padres. Me recuerda un poquito más a una película. Dice Roy, una mente colectiva con los mismos relatos o experiencias de qué pensar. Si tu voz escucha lastima, tequila y miel. ¡Ay, qué rico suena eso! ¡Qué rico suena eso! No, me han dado muchas recetas, pero sí, ya es normal. O sea, el uso de la voz normal y cosas del día, el estrés. El calor que hizo, chicos, aquí en Cartago estuvo calientísimo. Prepárense para Semana Santa. Bueno, este relato se dice que se recopiló de un grupo de WhatsApp de monitores de campamento. Suena horrible, pero bueno. Pobres chicos, yo no hubiera dejado a mis hijos en el carro ni loca que estuviera. Esta historia se llama Yo Duloso. Dice así. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaban un hacha a la espalda. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina. Pero desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yo Duloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes se hizo una foto junto a los jóvenes. Gracias Jesús. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta ahí se llamaba Yo Duloso. Pero los vecinos de la localidad dijeron que era imposible. El único Yo Duloso que había en el pueblo había fallecido hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba la pelota y se les escapó. Y Yo Duloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Y murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso, a pesar de las coincidencias del hombre y de aquel señor que siempre llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho antes de llegar al pueblo, se percataron de algo que los hizo cambiar de parecer. Yo Duloso había desaparecido de la fotografía. Esta historia de Yo Duloso me recuerda a algo que me habían contado unos rescatistas. En esta historia, por ejemplo, resulta que hubo un accidente de tránsito grande, se volcaron varios carros, un bus, y ellos me contaron que había un señor en una piedra que descansaba rato, se ayudaba a las personas que estaban por ahí, pero resulta que siempre le decían al señor que si se sentía bien, porque era parte de los accidentados, y pues el señor decía que sí, pero se sentaba a descansar en algún momento. Uno de los rescatistas se percató que en uno de los cuerpos se encontraba precisamente ese señor que había fallecido, ese señor que estaba en las piedras, pues. Entonces resulta que esa persona, aún fallecida, estaba ayudando, pero en espíritu, como dicen prácticamente, él nunca utilizó su cuerpo para ayudar a rescatar a las personas. Él ayudó a encontrar varias personas porque fue un vuelco, fue grave, pero resulta que cuando se percataron, este hombre estaba en medio de las víctimas mortales, y ayudó, según cuentan los rescatistas, ayudó. Y también en un documental que vi, por cierto, si no me equivoco, fue en Prime, en un terremoto en México sucedió una historia muy parecida también, pero eso fue en medio de ya edificios, el otro fue como en carretera, más o menos. Esta otra historia se llama, vamos a ver si puedo decirlo bien, Manitú, Manitú. Hace muchos años venían de los campamentos, venía a los campamentos un joven llamado Manitú. Debido a su mal comportamiento, fue expulsado del campamento y decidió vengarse. Durante toda la eternidad, aunque esto ocurrió hace muchísimo tiempo, Manitú sigue visitando los campamentos. Podemos saber que está cerca porque antes de su llegada puede escucharse el sonido similar de un tambor. En ocasiones al despertar, algunos niños se han dado cuenta que les habían dibujado en la frente o por el cuerpo la letra M de color rojo pintada en apariencia con sangre. Aquí, fíjole, recuerdo una película. No, en muchas historias de campamento. Bueno, aquí en Costa Rica no se dan tanto como los campamentos, pero sí han sucedido muchas historias en, ¿cómo se llaman estos? En convivencias durante la noche, en retiros espirituales, alguno que otro campamento porque no es muy de costumbre hacer campamentos grandes, pero también se han vivido historias en campamentos, aunque sea espirituales, de ruidos, gritos, cosas que arañan fuera de la cabaña, que no sea un animalito, descartar un animalito. Y pues surgen historias de personas que fallecieron ahí, de espíritus que andan en el lugar de casualidad donde están acampando y esas son buenísimas porque esas son las que no dejan dormir en medio de la actividad. Esta, vamos a ver, ah, ya me acordé porque ya iba a decir yo que porque tengo YouTube abierto y es la música que tenemos. Vamos a ir cargando las otras historias. Estas son un poquito más cortas, pero están buenas porque son concisas. Esta otra historia se llama El loco bajo la cama. Muchas de estas historias reflejan, si fueron escritas por alguien sin ser experimentadas, reflejan un miedo interno de esa persona. Pero resulta que ese miedo interno, como les contaba anteriormente, resulta que es el miedo real o la experiencia aterradora de otra persona. Esta se llama El loco bajo la cama. En esta historia, esta es la historia de una joven, llamémosla Sara, que desde pequeña Sara tenía miedo a la oscuridad, yo también, hasta que adoptó un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que debajo de su cama estaba su perro. Y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano, entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años. Sara se hizo adulta. Una noche en la radio se escuchó que había un asesino por capturar muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió a la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió del tirón y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera lanzado a lamerle la mano en la noche. O eso creía. Al abrir los ojos, encontró el perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. Esta me recuerdo otra historia que es como una creepypasta, pero es un poquito diferente. No se las cuento porque no la recuerdo específicamente. Saludos a Angie, que anda por acá. A Steve. Vamos a ver quién anda por acá. A Jesús, ya lo saludé. A Adriana, no la había saludado. Tiempo, Adriana Floresí. Y Marce Vargas, que dice, me encantan estas historias porque sí es cierto. A uno le han pasado algo similar, por eso me encantan. Vamos a ver, ahí estamos. Es cierto, o sea, por ejemplo, hay muchas historias de antes de dormir que pasan durante la madrugada. Como les dije específicamente, los miedos más grandes se reflejan en la noche. Llega en medio del cansancio y tal vez en la noche recordamos todos nuestros miedos. Por ahí, ahora, si tal vez anduviera por ahí, una amiga me dijo en la mañana que ella no puede ver películas porque tiene pesadillas. Jesús, acá están los más fieles, sí. No, ya tal vez mucha gente dijo, ay, no, seguro no se vuelve a conectar. Se me olvidó avisarle a Marlon. Por ahí anda Marlon. Por ahí venía andar Marlon. Que todos los vienen de pregunta. Saludos a Dani, el esposito de Cris. Saludos a Jesús Jiménez, sí, los más fieles. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Ah, bueno, les estaba diciendo que es... No, se me fue. Se me fue. Se me fue, chiquillo, se me fue. No me vieron, de verdad. O sea, el sol de estos días me... ¿Cómo se dice? Me rostizó el cerebro. Es parte del cansancio de todos los días. Bueno, chicos, ahora que... Ahora estaba mencionando guardas de seguridad. También están los señores o personas que trabajan cerca o caminan, tienen que caminar cerca, transitar cerca de un cementerio. Por ahí una vez me contaron también otros amigos que tienen un taller cerca de un cementerio. Y resulta que me contaban que, bueno, en las madrugadas los vapores de los muertos se ven un poquito, me describen como una mancha de aceite que se ve hacia arriba. Sí, Jesús, por supuesto que sí, aquí vamos a seguir. Entonces, muchas de esas manchas, de esos vapores, a lo largo, pues tal vez se pueden ver como un fantasma, pero en este caso son esos. Si ya ven otro tipo de movimiento, que no sea como el de un humito, señoras y señores, créanme que eso no es un vaporcito del cementerio de los muertos. Por ahí también dicen que... Por eso es que dicen que las mujeres embarazadas no pueden entrar. Además de que pueden tener problemas de salud por eso, pues hay otros asuntos también energéticos que son importantes. Después de eso les cuento. Vamos a ver. Aquí voy despacito para no agotarme muchísimo. Pausa, pausa. Dicen mis hijos que porque yo cuando tomo agua saco los dientes. Es que me da... Me da sensación. Dice, el desafío del cementerio. Varios adolescentes habían ido a pasar la noche a la casa de una amiga. Aprovechando que sus padres estaban de viaje, cuando apagaron las luces se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y se le podía escuchar arañando el ataúd intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar su tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a la casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta, al agacharse para clavar la estaca del suelo. Había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado y murió del susto en el acto. Ustedes se pueden imaginar lo aterrador que pudo haber sido y esto también pasa. Por ahí en broma uno no dice que asusten a la gente porque hay personas que literalmente han muerto de un susto. Yo he escuchado historias de personas que han ido a parar al hospital por un susto que les han dado, pero también he escuchado historias como estas. En este caso, los que han estado en un cementerio de noche porque hay gente que les ha gustado, lo han hecho por curiosidad, tal vez solo el mismo morbo de saber que en cualquier momento los van a asustar, pues da mucha intriga y se siente mucho terror. Pero imagínense ir a un cementerio y sentir que te jalan la ropa. Yo también se los juro que me encuentran al día siguiente tiradas capas. Vea, si alguno de ustedes ha ido a un cementerio de noche y no han sentido miedo es porque son de palo prácticamente. De hecho, tengo una amiga que dice que le gusta visitar los cementerios, varias, y que sienten mucha calma. A mí no me gusta. Esta historia dice, ya le aviso a Marlon, dice, Marlon, te invocamos. Esta historia se llama, ¿ha subido a ver a los niños? Vean, otra cosa. Los que tienen hijos o viven con niños, también, también viven cosas súper aterradoras. Ha pasado que, bueno, por ejemplo, aquí en mi casa hay niños y hay gatos. Los cualquier ruido, o son los niños o son los gatos. Pero nunca hay nada paranormal en esta casa. Ustedes no se imaginan los gatos, los escándalos que hacen en la noche. Yo me despierto y siento la cobija prensada y yo digo, es un gato, es un gato, es un gato. Efectivamente, efectivamente, es un gato que me está prensando las cobijas. Ah, bueno, Cris dice que ella, cierto, cierto, que ella fue a dar al hospital por un susto. Mi abuelito, mi abuelito, mandó al hospital a una tía, mi abuelito que empatiscan, se mandó al hospital a una tía mía porque ella le tenía miedo a las culebras y él le tiró un cordón y ella quedó así, como tiesa. Y estuvo internada varios días hasta que pudo, hasta, no sé qué les hacen, ¿verdad? En ese caso, me imagino que tienen que llevar un tratamiento, pero ella tuvo que quedar internada porque, bueno, el susto la dejó, fue en varios días, pero ella quedó normal después del susto. El problema fue que pudo haberla matado de un susto. Este que les dije que se llama, ¿ha subido a ver a los niños? Un adolescente está cuidando por primera vez a los niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz de que llama a un hombre, jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta, ¿Has subido a ver a los niños? El canguro cuelga, el canguro cuelga, sí, cuelga convencido de que a sus amigos le están gastando una broma, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo, hola Manuel, bienvenido. ¿Has subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez y esta vez dice, ya me he ocupado de los niños, ahora voy por ti. La canguro, o sea, la niñera, está verdaderamente asustada. Llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que si vuelve a llamar, intente distraerle el teléfono para que dé tiempo de localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos y la niñera le suplica que le deje en paz. Él acaba por colgar. De repente el teléfono suena de nuevo y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. Y en esta ocasión es la policía que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Bueno, nos dejaron guindando que qué pasó con los niños, pero hay una película como esta historia. Hay varias, definitivamente. Pero muchas personas han contado relatos de que reciben llamadas y escuchan a alguien jadeando. Por ahí hay una historia que dice que es como una leyenda urbana, que si llaman a cierta hora y en ciertas circunstancias les va a contestar un hombre llorando. Entonces, imagínense, o sea, las mujeres lloramos feo y damos miedo, pero escuchar a un hombre llorando desgarraduramente le para los pelos a uno. Ya leo. Ay, aquí anda mi mamá, Cris Núñez. Dice Eduardo que a él no le haga el de la culebra porque se le cae el pelo. Manuel Benjamín, bienvenido. Vamos a ver. Marce dice que sí, que qué fuerte. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, ya voy a leer el de... Dice Steve, a un primo mío en la zona sur se fue de fiesta con los amigos a un cementerio y eran nueve personas. Hace años se tomaron una foto y cuando volvieron a ver la foto salía otra persona a la par de ellos. Dice mi primo que dejaron hasta los carros botados y todos salieron corriendo. Y la persona que salía no tenía rostro en la foto. Uy, yo una vez, me acabo de recordar, yo una vez vi una foto de un trailero que se tomó la foto, que se tomó una foto frente al trailer, digamos, de pie frente al trailer y atrás en el asiento había una mujer con un niño pero se le veía así como si fuera una calaverita a la muchacha. Ustedes no se imaginan qué impresionante ver esa foto. Hace años me enseñaron esa foto. Muchos años tengo de esa historia y todavía me da pánico acordarme. Si ustedes vieran, o sea, no había kit. Esa es una foto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno imprimía las fotos? Una foto revelada de años. O sea, no había manera que fuera una farsa porque en esos tiempos, pues no había manera. Entonces, ¿ahora qué dicen ellos de esa foto? Y en muchas fotos han aparecido hace unos meses, años prácticamente. Me mandaron también una foto, unos amigos que se la tomaron allá arriba en el sanatorio. Sale una persona atrás y precisamente la persona sale también con el rostro distorsionado y nadie sabía quién era porque era un grupo de amigos de una pelota grande y resulta que nadie supo quién era ese muchacho que salía ahí. Y es cierto, la foto, la persona también se ve un poquito extraña, distorsionada. Dice, un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir a pasar unos días de paseo. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje. Pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden. Así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y era casi insoportable. De modo que llamaron al mantenimiento para localizar su origen. La persona que le mandaron miró bajo las camas, dentro de los armarios, incluso olfatió los desagües y los ventiladores. Pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final limpiaron las habitaciones con generosas cantidades de productos perfumados. Pusieron la ventilación al máximo y les desearon buenas noches al grupo de amigas. La pesta estaba por el momento enmascarada y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba ser en los hoteles. Todas durmieron bien hasta entrada de la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola en extremo. El hedor seguía presente y más y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve una vez más. Rebuscaron todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo que el olor era inaguantable. Así que la dirección decidió cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo y cuando la muchacha que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí en un hueco prácticamente entre los muebles del somier había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier. Había recortado una parte de los muebles para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Me muero. O sea, durmieron prácticamente con el muerto en el cuarto y ya estaba como que... Eso... En los hoteles deben pasar todas las historias del mundo. Me han contado historias, no recuerdo ahorita el nombre del hotel, aquí en Costa Rica, que yo hablaba precisamente en el grupo hace un tiempo que en los hoteles y moteles hay muchas personas que alquilan un cuarto para cometer suicidio o pasa algo y asesinan a una persona y me cuentan que en esos hoteles es sumamente terrible trabajar. Hay cuartos que ni siquiera los usan porque asustan demasiado. Asustan demasiado y imagínense. Bueno, a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado llegar a un lugar a descansar y a dormir que me asusten. O sea, me han contado... He estado en lugares que digan, uy, es que asustan, pero no ha pasado. Pero en un hotel que lo estén asustando a uno mientras uno está descansando, no. La mano huesuda se llama esta historia. Una niña de siete años que se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las diez de la noche la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver televisión. Pero de repente la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta que le trajera un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, sigue el pasillo. Junto al lado de la puerta del baño está el interruptor. La niña decidió ir y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro. Por lo que se arrimó una pared y fue palpando, tanteando a ciegas en busca del interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando. Y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y se fue llorando a su abuela. Desde entonces la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo ellos dos estaban en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo? En American Horror Story el hotel viene esa trama. Personas debajo del colchón muertas. Vean esa historia, me recuerda muchísimo. Yo a veces les he contado que cuando yo era niña me asustaban demasiado. Y a mí me daba, me daba terror, muchísimo terror la oscuridad. Todavía un poco, pero ya no, ya por dicho no es tanto. Resulta que a mí me daba esa sensación cuando yo me levantaba en la oscuridad a encender la luz. Yo iba con los ojos cerrados, tanteando y tanteando. Y yo decía, a mí me toca algo y yo me muero. O sea, yo sentía que algo me iba a tocar la mano en cualquier momento. Nunca me pasó, pero precisamente, como les decía, uno siempre empatiza con alguna historia. Precisamente esta historia me recordó esa sensación. El pánico del mundo solamente por ir tratando de tantear el apagador. Y yo pensaba, algo me va a tocar, algo me va a tocar. ¿Se imagina, por ejemplo, que se hubiera topado a una otra persona de la casa? Se muere, se muere. Se lo juro que me muero. Dice, vamos a ver, es que tengo otra por acá. Aquí tengo una de morgue, pero vamos a ver que, sí, sí, no está tan larga. Ya se las voy a, saludos a Jessica, bienvenida. Vamos a leer esta, que se llama La noche en la morgue. Las noches en la morgue deben de ser eternas y largas. Y, bueno, obviamente los que trabajan ahí deben de estar muchísimo más que acostumbrados. Dice, era médico residente y tenía el turno nocturno en la sala de urgencia del hospital. Cada noche era muy agitada por la cantidad de pacientes que llegan a esa hora. Pero no creí que a partir de esa noche algo horripilante sucedería. Había llegado un señor indigente reportado por las autoridades, por los gritos desgarradores de dolor que estaba teniendo, deambulaba por las frías calles. Pero por sus síntomas fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para averiguar la causa del dolor, pues impresionaba que dentro de su estómago había algún parásito. Pero al tener todo listo para la operación, sus signos vitales cesaron. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que impresionaba tener ponían en duda mis conocimientos como médico. Por lo cual decidí llevarlo en mi auto a la morgue para hacer la autopsia correspondiente del cuerpo, sin imaginar que esa noche algo terrible iba a pasar. No vuelvo a ir al baño de noche. No, 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 no diga, no, 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 no recuerde. Llegué a la morgue a las 3 de la mañana. Estaba muy cansado porque tuve un día con bastante trabajo y cabeceaba de sueño en momentos. Mientras subí al elevador, uno de los empleados me dijo, tengo que bajar por otro cuerpo. ¿Podría llevar este cuerpo a los refrigeradores? Y yo al rato me meto a donde se debe. Le respondí que estaba de acuerdo. Pero lo que añadió al empleado me produjo escalofríos. Solo ten cuidado. Lo dejas y te vas lo más pronto posible. Fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, pero me pareció ver algo extraño. Vi a una señora caminando por ahí y le dije, y me dije en mis adentros, debía ser una enfermera o alguna empleada del recinto que cuidaba el lugar para despejarlo del personal a esa hora. Pero al pasar inadvertido, pude adentrarme hasta el fondo de los cuartos para revisar el cuerpo del difunto indigente. Cuando llegué a los refrigeradores, déjalo muerto para revisarlo, pero vi algo espeluznante. Salía de su boca una cosa que me asustó demasiado. Era como una serpiente bastante fea que tenía el cuerpo negro y no dejaba salir de su boca hasta que salió por completo. Pero pude reconocer exactamente de qué animal se trataba. Aunque me asustó demasiado, me acerqué al cuerpo del indigente y toqué su mano y al instante se levantó con una mirada negra y me dijo, no debiste venir aquí. Y enseguida trató de ahorcarme, pero lo empujé. Salí corriendo hasta llegar al elevador. Iba tan apresurado que me caí. Pero por el susto me levanté como por arte de magia. Cuando ya llegué al elevador me subí y estaba la señora que vi cuando llegué a la morgue y me preguntó, ¿Está bien, señor? Y le respondí con intranquilidad, no, señora, tenemos que salir de aquí, ya que un muerto se acaba de levantar y trató de ahorcarme. Para distinguirlo tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos de los muertos que llegan. Y la señora responde, ¿Cómo está? Al terminar su pregunta, habíamos llegado al lobby y el elevador se había abierto, por lo que aproveché y salí corriendo hasta mi carro y vi que salieron los dos muertos a atraparme. Pero afortunadamente encendí el carro y huí a casa. Esa misma semana me mudé a otra ciudad y conseguí otro turno de residencia en una clínica. Un día cuando dormía en mi apartamento vi una sombra en la ventana. Abrí la ventana y me asomé a ver qué era, pero no había nadie. Cuando volteé a mi cama no lo podía creer. Era la señora de la morgue. Hola, otra vez. Y lo siguió. Lo siguió. Y bueno, este pobre pasó muchísimas cosas. El muerto del indigente y el fantasma que lo siguió. También estas personas que trabajan en la morgue pues me han contado una muchacha que, bueno, aparentemente ella trabajaba en la morgue, era forense. Me contó que la estaban asustando y investigando un poquito pues parece que era un muertito de una persona que habían llevado por suicidio. Y precisamente pues parece que la persona como que el espíritu de esa persona como que se le pegó un poquito. Yo sé que algunos me creen. Ya casi leo la historia acá que es que no la veo completa. Ok, vamos a leer este que se llama ¿Quién apagó las psicofonías? Lo que me dispongo a relatar dice así es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente seis meses. A mí el mundo del espiritismo y las psicofonías y demás me produce mucha curiosidad pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba. Y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía una voz presentaba el CD y había una advertencia nunca lo escuchen a oscuras. Nadie va a apagar la luz hoy en la noche. Nadie. Ni al baño en la madrugada ni a apagar la luz. En este momento para asustar a mi hermano apagué la luz del cuarto de baño y él gritó ¡Enciende la luz! Cuando la encendí el disco ya no sonaba. Alguien me había dado stop. Yo no fui. De eso estoy seguro. Porque él tenía el dedo en el interruptor de la luz. Y mi hermano... Porque yo no tenía... Porque tenía el dedo en el interruptor de la luz y mi hermano tampoco porque estaba dentro de la bañera y a más de dos metros de la portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé y no estoy seguro de querer saberlo. Escuchar psicofonías con la luz apagada. Vamos a ver. Dice... Ahora sí. Dice... No, este es otro. Ay, 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 ay. Ay. Un toquecito. A ver si puedo leerlo desde aquí. Dice Steve... A un primo mío en la zona sur. ¿Se fue de fiesta? No, esto fue hace rato. Es que se volvieron locos los comentarios. A veces pasa así. Ustedes no han visto. Ustedes no saben que a veces pasa así. Se vuelven locos los comentarios en el teléfono. Muchas veces... Hablando de la oscuridad. Muchas cosas suceden en la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad no estamos seguros definitivamente lo que está sucediendo y somos engañados por nuestro miedo y pues sí a veces suceden cosas y pues no hay manera no hay manera de que sea mentira. Hace un tiempo les había contado una vez que... Bueno, a mi hermana y a mí... Mi hermana la que me sigue a mí que por ahí anda yo sé que ella me confirma. Resulta que mi mamá nos dejó solas y nos dejó solitas a las dos y nosotros nos quedamos en el cuarto de ella. Quedaba el cuarto a la sala. Mi hermana mayor... Bueno, no nos dejó solas nos dejó con mi hermana mayor pero resulta que mi hermana mayor salió de la casa. Ella pasó hacia la puerta y nosotras la vimos abrió la puerta y salió. Al ella salir este... Nosotras en ese momento ahí sí nos quedamos solitas. Pues resulta que al instante que ella pasó pasó una mujer de blanco se lo juro que flotaba y el vestido con un vestido blanco se le hacía así el vestido. Nos quedamos las dos congeladas. A mí me dio más miedo de saber que mi hermana había visto exactamente lo mismo que yo. Uy, gata, no haga así. Es que vieron que la gata que anda aquí hace muy feo. Vamos a ver si puedo leer aquí los mensajes... Ah, bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Dice Steve a un oficial de seguridad en el Hotel Europa hace muchos años una ex compañera de mi papá a las seis de la mañana en la entrada principal le salió una niña por detrás. Según el video él la sigue por el pasillo detrás y en las cámaras de monitoreo se ve la niña que desaparece en la pared y llega y le avisan que la niña atravesó la pared. Según el relato esa niña se ahogó en la piscina del hotel cuando el hotel Europa era nuevo. ¡Wow! Sí. Por ahí todo el mundo... Ahora va a decir alguien ¡Uy, es que dicen que los espíritus de los niños son demonios! No, en todos los casos. No. En este caso es muy obvio que definitivamente es el espíritu de una niña. Nos cuenta Ingrid Marcela que una vecina cuenta que le gustaba ir por el mercado de Cartago a comprar lotería y siempre le compraba una señora conocida que dice que... Vamos a ver... Una señora conocida dice que le... que pasó, le compró que ese día se tiró tamaña platicadita con la señora y como 15 días volvió a pasar. Como... como no la vio preguntó por ella y le dice a un señor que esa señora hace dos meses se murió. Dice que ella se le paró el pelo y no lo podía creer. Hace unos días había hablado con ella y se preguntaba entonces ¿con quién hablé? Son casos muy extraños que a muchos les ha pasado. Sí le creo. Yo sí le creo esa historia porque pasa muchísimo. Hay personas que no se logran despedir y siguen en el lugar donde más estuvieron en su casa en su lugar de trabajo etcétera y precisamente pasa eso. A mí eso sí se lo creo. Dice José Ladio que él está con la nosa apagada. Dice esa nosa de la morgue hizo que se me pusieran los pelos de punta así a mí también me dio susto con solo imaginármelo. Dice Francisco Corrales fui al trabajo un sábado en la mañana subí al quinto piso y saqué unas cosas de mi locker. Las puertas solo con el gafete se abrían y solo yo estaba en ese momento y solo yo estaba autorizado en ese momento en subir. Cuando fui saliendo pasé el gafete abrí la puerta y y escuché adiós con la voz de un niño. Dejé que la puerta se cerrara y duré como 5 segundos digiriendo lo que pasó. Las luces del sector donde escuché la voz tienen detectores de movimiento y las mismas estaban apagadas. Ignoré lo que había escuchado y al bajar pregunté al señor de seguridad si había alguien más arriba y me dijo Mae usted es el único que subió ahí me entró el escalofrío horrible. Si ya les corroborar que estaba totalmente solo al que estaba totalmente solo pues nos asusta nos asustó bastante vamos a ver ok creo que ya estamos con los comentarios es que a veces se me se me descontrolan en el teléfono pero que susto vean a mí muchas veces bueno a mí nunca me ha tocado trabajar en un edificio pero hay muchas historias que suceden dentro de los edificios de oficinas más que todo entonces siempre le va a tocar a una persona cerrar o alguien se queda pues extreando y resulta que a esa persona le suceden muchísimas cosas que le mueven el asiento del escritorio de la par que se escuchan ruidos que se prenden luces bueno yo no me imagino que debe ser así como que como que no es sano una vez me contaron también en un gimnasio que iban saliendo y todo se caía cuando iban saliendo nadie se volvía a recoger nada imagínese hola cata amiga mi valienta amiga mi fiel y valiente amiga que anda por acá tan linda un abrazo dice hola buenas dice jose fallas me pasa que sueño con una muchacha ya varias veces que nunca la he visto que será soy de puriscal bueno a mi uno puede tener sueños repetitivos póngale como un poquito más de tensión al detalle del sueño si ella te habla si ella te señala algo si ella se sienta en un lugar específico como recomendación pongale ahí más cuidadito a la a la connotación del sueño ya sabes que está la muchacha ahí posiblemente posea un mensaje de alguien se lo digo por experiencia ok vamos a seguir ya 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 me distraje con esa historia de la oficina me asusté dice esta historia ven a jugar conmigo hace un tiempo a una amiga mía y una amiga una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez mala idea ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran ya que me habían dicho que probablemente solo con dos personas era difícil que pasara algo nos costó trabajo convencerlas pero al final se dieron lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija hasta ahí ya todo va mal todo va mal ya con esa historia paremos todo durante la sesión una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo yo me voy de aquí menuda tontería esto de la ouija nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento al cabo de unos días la compañera que se había ido me llamó aterrorizada diciéndome que de camino a la casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca del hogar una niña de blanco le había pedido que jugara con ella mi amiga me dijo que no podía hacer que no podía porque ya que tenía prisa llegar a su casa y de acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre mi amiga salió de ahí corriendo y a la casa cuando fue y fue cuando me llamó venga esos gatos me van a matar de un susto están ahí medio en la oscuridad moviéndose si ustedes han visto que yo paso caminando para acá son los gatos hasta ahí fue lo que me contó mi amiga en un principio me lo tomé a broma pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio en mi habitación comencé a darle vuelta al asunto y me acordé que el día que habíamos hecho espiritismo y de malas maneras con la que mi amiga se había retirado por lo que no tendría nada que ver y me dormí al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en la casa estudiando y tenía miedo así que decidí acompañarla ya que yo también tenía que estudiar cogí el autobús ya a su casa nos pusimos a estudiar de repente oímos nuestra espalda oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos las dos miramos comprobamos sonrizadas que la niña que ella me había mencionado y descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared hoy no vamos a dormir salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba pero yo estaba demasiado asustada para esperarla qué mala amiga un rato después la amiga llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma le había encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses ya que me estaba recuperando pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con la letra de niña pequeña que decía tu amiga murió por no jugar conmigo tengo una muñeca nueva yo creo yo creo que es una broma ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo pero por otra parte tengo miedo ¿vendrá por mí? bueno imagínense no sé yo no sé me muero me muero me muero del susto vamos a ver si tengo acá los comentarios saludos a Erika Celedón y dice Carmen algo así le pasó a una sobrina que soñó con un señor que ella no conocía pero él tenía un mensaje para mi hermana ya que ella sí lo conocía por eso les digo cuando tengan un sueño dice Tatiana cuando tengan un sueño muy repetitivo suena raro pero uno sí puede fijarse en los detalles que andaba puesto que te está enseñando que te dijo que te señaló hay que ser un poquito más específico Tatiana nos dice cuando yo hola hola Tati hola cuando yo tenía ocho años me salió un duende ese día dormía a la orilla de la cama desde esa vez nunca más volví a dormir a la orilla de ninguna cama yo la entiendo porque este yo no podía dormir para ver yo a mí me daba miedo dormir viendo hacia afuera de la cama viendo la esquina del cuarto donde estaba la puerta porque yo antes veía un hombre parado en esa esquina pues ahora ya con el tiempo pues ya eso se acabó y ahora yo duermo ustedes no me van a creer pero yo duermo con las piernas descobijadas y colgando así de la cama por dicha la cama no tiene así porque si no y los gatos y los gatos se ven a la cama y me rozan las piernas y yo nada más abro los ojos y vuelvo a ver yo digo es el gato es el gato todo está en orden se lo juro que todas las noches es así suele pasar a mí desde que me jalaron los pies no hay manera que pueda dormir sin colgarme los pies a mí también me jalaron la cobija estaba yo chiquilla durmiendo en un camarote y este me jalaban la cobija despacito despacito pero duro yo sostenía la cobija y sentía la fuerza donde me iban jalando la cobija y yo me acuerdo que yo sudaba y sudaba y sudaba y sudaba y yo me moría de miedo y me jalaban más la cobija y yo no la soltaba hasta que sonó como que algo se cayó y no salió y no pasó más nada pero ustedes no se imaginan el miedo que yo sentía cuando me estaban jalando la cobija porque no era como como ahí se me enredó la cobija era que me la jalaban y me la jalaban y me la jalaban hasta más no poder prácticamente vieran que susto o sea esa vez es horrible yo no sé si me dormí me desmayé o no sé qué pasó esa noche qué rico si ya por ya por experiencias que uno pasa pues vean que yo no aprendí la lección porque yo les dije yo duermo con las piernas descobijadas y a veces duermo hasta con las piernas colgando y no me dejan mentir a veces cuando cuando duermo con los chicos quedo al borde de la cama y duermo con las piernas afuera prácticamente no aprendí la lección definitivamente no aprendí la lección esta historia se llama la cosa Ted Martin y Sam Miller eran bueno dice el nombre de los chicos eran buenos amigos ambos pasaban mucho tiempo juntos en esa noche en particular estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos hablando sobre nada en particular había un campo de namos en frente de la carretera de repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse de pie parecía un hombre pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta luego desapareció pero pronto apareció de nuevo se acercó hasta la mitad de la carretera y en ese momento se dio vuelta y regresó al campo después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos llegando a ese punto Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr pero cuando finalmente se detuvieron pensaron que estaban que se estaban comportando como unos bobos no estaban seguros de lo que les había asustado por lo que decidieron volver y comprobarlo lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro llevaba puestos unos pantalones negros camisa blanca y tirantes oscuros Sam dijo intentaré tocarlo de ese modo sabremos si es real este no se sabe si es loco o es valiente se acercó y escudriñó su rostro tenía ojos brillantes y maliciosos profundamente hundidos en su cabeza parecía un esqueleto Ted echó una mirada y gritó de nuevo él y Sam corrieron pero esta vez el esqueleto lo siguió cuando llegaron a la casa Ted de Ted permanecieron frente a la puerta y lo observaron se quedó un momento en el camino y luego desapareció un año más tarde Ted enfermó y murió y en sus últimos momentos Sam se quedó con él todas las noches la noche que Ted murió Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto que miedo que miedo eso me recuerda yo no sé porque antes tenían la tradición de cuando una persona estaba agonizando se reunían los vecinos en la casa o ahí verdad esperar que como que falleciera la persona y me contó mi papá una vez que una señora estaba agonizando y en algún momento ella pues despertó se sentó en la cama y empezó a pegar gritos que sacaran ese animal de ahí que sacaran ese animal de ahí que se la iba a llevar que se la iba a llevar y todo el mundo así como que pasa y nada y nada y bueno hasta que aparentemente salió el animal la señora se recostó pero después de eso la señora falleció y esa historia a mí nunca se me olvida porque yo me imagino esa escena y debe ser así como sumamente aterradora vamos a ver los comentarios dice José Ladio a mí me llevan hacia un closet sin puertas que estaba junto al frente de la cama y tuve que madrear al ente o el que haya sido hasta que me soltó santo Dios hoy no vamos a dormir chicos hoy no vamos a dormir no crea la mente muy poderosa más aún si se siente miedo dice Tati que hace dos meses le jalaron la cobija despacito pero no sabe si fue real porque estaba entre dormida y despierta es que es eso cuando uno tiene miedo no sé qué será la cosa o a uno le está pasando algo pero cuando siente miedo como que ve más cosas y las ve peores es horrible por eso les digo la oscuridad es terrible yo yo de niña pues de verdad en serio veía muchas sombras en las noches y yo me acuerdo que metía abajo las cobijas y yo sudaba tanto sudaba y sudaba y sudaba y yo decía por favor por favor por favor que me quede dormida que me quede dormida pasaban las noches de perros pasaban las noches de perros se los puedo asegurar vamos a ver que tengo otra historia por acá ay Dios sí o sea ahorita me río pero ay definitivamente ay definitivamente como dice uno se río uno para no llorar pero sí sí pasé malos ratos vieron qué cosa más terrible me acuerdo me acuerdo vieron que vacilón porque nosotros somos seis hermanos si alguno anda mis hermanos por ahí no me va a dejar mentir nosotros éramos seis hermanos y resulta que en la casa nosotros veíamos la sombra como de un niño pequeño pero sin mentirles en la sombra la silueta se le veía como colochitos como la silueta de Cocorí para que tengan una idea y aclaro que yo no había leído Cocorí porque eso fue ya muy 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 de niña y resulta que este yo lo veía a ciertas horas yo lo veía más que todo en las noches pero muchas veces algunos de mis hermanos los veían de día lo veían de día lo veían digamos pasaba por el frente jugando corría cruzaba pasaba por detrás de algunos de mis hermanos me acuerdo una vez mi hermana menor estábamos hablando y nada más hizo así y yo dije ¿qué? y me dice acaba de pasar el chiquito detrás tuyo pero lo vacilón era eso que los veía él es específicamente déjame un segundito es específicamente y lo veíamos en horas diferentes en momentos diferentes mi hermano mi hermano menor a veces cuenta que él se ha levantado en la madrugada hace poquito me contó eso que él se levantó en la madrugada y de la puerta o sea del baño queda un poquito largo dice que él sale del cuarto y en la cocina se encontró un niño así de pie en media cocina entonces él dijo esto es mentira esto es mentira esto es mentira cuando él salió del baño el chiquito estaba ahí todavía pero el chiquito dice él que no se movía solamente hacía así como y lo seguía con la mirada cuando mi hermano entró al cuarto pues obviamente ni siquiera volteó para atrás a ver si el chiquito estaba o no estaba pero lo vio hasta que salió del baño mi hermana cuenta también que ella se despertó una vez y cuando fue al baño es que el baño quedaba largo de ese cuarto específicamente dice que ella pasó a la cocina y había un pequeño televisor sobre la refri y ella dice que vio el televisor en estática y ella vio a varias personas viendo el televisor varias personas sentadas en el comedor viendo el televisor así en estática y salió del baño y lo vio también o sea no fue que los vio cuando pasó sino que los vio de ida y de vuelta y sin mentirles sin mentirles eso fue real vamos a ver qué han puesto acá dice Mauro Jarkin hola Mauro hace días no andas por acá hola que los loas se manifiesten en su casa cuando va a ver las leyendas más tradicionales cómo cambian la misma leyenda en cada país por ejemplo la ciguanaba la ciguanaba con la cegua sí sí hay variaciones un día de estos que cuando hice el programa de hecho el programa anterior a este hace varios días era sobre la llorona y son muy parecidas las leyendas latinoamericanas todavía una que otra en Europa ¿verdad? se tienen bastante parecido dice José Fallas me ha pasado me han pasado muchas cosas la verdad es que sí una vez para un 24 de diciembre tenía como siete u ocho años jugábamos torito con mis primos y recuerdo y recuerdo que nos llamaron a comer unas manzanas en la casa de mi tío cuando él a un costado de la iglesia vieja de Jaris Jaris pongo aquí por Puriscal cuando mis primos se fueron y yo quedé de último cuando iba pude ver como en la pared de la catequesis pasó una sombra en la pared pero en frente mío no pasó nadie aún hoy no le encuentro explicación alguna ya con más edad me pasó que me desperté tipo dos y media salí al corredor y escuché lo lejos como una procesión y se escuchaba horrible después de eso se escucharon gemidos y un silencio cuando se terminó empezaron los perros a ladrar mi mamá mi hermano y yo escuchamos eso una de tantas esa me suena como tal vez la procesión de las ánimas la procesión Carmen ya lo acabo de responder también dice Tati que mi casa a veces se ve como un señor con sombrero todo en negro mi mamá lo ha visto y una vez mi abuela y yo de vez en cuando como una sombra pero desaparece rápido sí de hecho hay una no sé es como una entidad que tiene que ve mucha gente en común que es el el nombre de negro hace un montón hace ya casi cuánto tiene el programa dos años va para dos años es así sí estábamos hablando de los tipos de entidad y entre los tipos de entidad están como una clasificación de sombras por ejemplo muy específico el hombre del sombrero pero podríamos específicamente relatos y y la historia tal vez porque sí es una entidad que todo el mundo lo ve que muchas personas lo ven el famoso hombre del sombrero vamos a terminar los relatos antes de que me quede totalmente sin voz dice sitio para uno más un hombre llamado Joseph llegó de un viaje de negocios se hospedó la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos pero cuando Joseph se fue a la cama comenzó a dar vueltas vueltas y no era capaz de dormir en un momento de la noche oyó un coche llegar a la entrada de la casa se acercó a la ventana para ver quién podía para ver quién podía arribar a una hora tan tardía bajo la luz de la luna vio un coche fúnebre de color negro lleno de gente el conductor alzó la mirada hacia él cuando vio su extraño y espantoso rostro se estremeció el conductor le dijo hay un sitio para uno más entonces el conductor esperó uno o dos minutos y se retiró por la mañana les contó a sus amigos lo que había pasado estaba soñando le dijeron ellos eso debió ser dijo él pero no parecía un sueño después del desayuno se marchó a la ciudad pasó el día en las oficinas y uno de uno de los edificios nuevos y altos de la urbe a la última hora de la tarde él estaba esperando un ascensor que llevaba que lo llevara de vuelta a la calle pero cuando se detuvo en su piso éste se encontró muy lleno y uno de los pasajeros lo miró y le dijo hay un sitio para uno más se trataba del conductor del coche fúnebre no gracias dijo esperar el siguiente las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar se oyeron voces y gritos y un gran estruendo el ascensor se había desplomado contra el fondo todas las personas todas las personas que habían a bordo murieron ya los que tienen trauma en los ascensores ya no van a subirse nunca más en un ascensor qué miedo vamos a ver vamos a ver aquí estoy leyendo los mensajes en los noventas había mucha creencia que si que si la sombra que uno refleja la sombra que uno refleja le tocaba a uno fallecía la persona qué vacilón ¿verdad? si el hombre del sombrero no es como que como que digamos por ejemplo la sombra que yo les conté que yo veía antes permanecía toda la noche de pie ahí toda la noche siempre 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 pero el hombre del sombrero casi siempre es así lo ven y ya aparece buenas noches Carla Vargas bienvenida no de hecho en los noventas bueno yo no sé qué pasa con la niña de hoy en día no mentira con la juventud con las niñas con todo el mundo porque muchas personas bueno cuando muchas personas se enteran que yo hago este programa me cuentan historias pero hay otras personas que que el contrario me dicen es que todo eso es mentira pero después me dicen te tengo que contar una historia me pasó esto hace poquito entonces este antes recuerdo hace muchos años que yo era yo niña cuando se iba a la luz era cuando se empezaba se contaban las verdaderas historias de terror no sé por qué bueno obviamente en ese momento pues a oscuras con una velita por eso es que siempre hago el programa con velas siempre por ahí me dijeron ay cómprese un aro de luz y yo digo no con la luz de las velas es más que suficiente porque me recuerda esas noches cuando se iba la luz si ustedes recuerdan que antes se iba la luz y era un apagón de horas a veces uno tenía que irse a dormir y no había vuelto la luz se amanecía y tampoco había vuelto la luz entonces pasaba uno toda la noche oscura y como les dije yo que le tengo miedo en la oscuridad perdón era un martirio total para mí eso era un martirio total dormir así en la oscuridad total recuerdo una vez estaba teniendo pesadillas y me desperté y me desperté muerta de miedo la señora que yo les he contado esa historia varias veces la señora que le besaba al niño en mi casa era una señora muy mayor que acostumbraba a contarnos historias de terror después del rezo cosa vacilona pero bueno y esa señora una vez me dejó tan paniqueada que yo en la noche no podía dormir yo me desperté con pesadillas yo estaba muerta de miedo y recuerdo que esa noche esa madrugada se reventó un transformador yo pegué así brinco de la cama o sea yo salté de mi cama sudaba me moría del frío yo pensé que se me iba a dar un infarto y para rematar se apagó todo lo que estaba encendido y en la oscuridad yo no sé si me desmayé o me quedé dormida al final pero fue una madrugada tan horrible tan eterna y resulta que había explotado el transformador pero yo estaba tan psicoseada ahora que estamos hablando de lo poderosa que es la mente que yo ni me imaginaba que era ese sonido tan fuerte que yo estaba escuchando yo ni me imaginé que era yo no sabía que eso podía pasar pero yo se lo juro que casi muero de los sustos anoche yo creo que si estoy bien del corazón yo creo que si estoy bien del corazón porque ese día me hubiera podido morir bien 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 vamos a ver bueno que ya estamos aquí dice jazmín vázquez hola jazmín jazmín hola cinco años hace cinco años mi suegra fue internada por un infarto mi esposo y yo nos estábamos alistando para ir a verla cuando nos estábamos a punto de ir dice mi esposo amor ¿dónde estás? le respondí en el baño ¿por qué? y me dice venga sin hacer ruido cuando fui a ver qué era lo que me había dicho había una mujer ay no chiquillos hoy no vamos a dormir hoy no vamos a dormir había una mujer vestida de negro con un gran vestido poniéndose al frente del espejo de la cómoda que tenía mi suegra en el cuarto oh ¿y qué pasó? qué miedo qué sustillo dice Freddy Alberto pienso que las fuerzas del mal también se manifiestan en el cuerpo de las personas específicamente en la salud por ejemplo enfermedades y cosas extrañas y sin explicación bueno mi manera de pensar es que digamos si decimos las fuerzas del mal suena como como que como que hay un lado bueno y hay un lado malo que está muy marcado que generalmente se nos enseña en la religión venga se les quiero enseñar la gata que tengo aquí en la casa pero venga preciosa venga 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 mi amor pero resulta que pues también existe la dualidad entonces yo no creo como que sea específicamente el bien y el mal por ahí estudiando un poquito pues me di cuenta que que no es como la gente piensa que que el diablo anda ahí como 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 buscando a quien comerse ni a quien ay mi amor vean que cosa más divina vean que cosa más divina lo que me tengo aquí vean vean para que le vean los ojitos no se le ven tienen los ojitos azules dígame perdí estoy buscando a mis dueños en San Blas por si alguien los ha visto por si alguien los ha visto estoy perdida y me tienen aquí rescatada cuidándome es un corte comercial si alguien sabe está perdidita aquí en Cartago en San Blas la bajamos del celorazo estaba atrapada ya vaya pequeñas que vieran que chingada que es ya me va a llenar el suéter de pelo vaya ahora se me vuelve a subir en los regazos así entonces este como que específicamente bien y mal no como les digo viendo un poquito no está tan marcada esa división en serio en serio en serio les digo a ver y casi todo tiene explicación casi todo dice José Ladio Jaris de Mora de hecho varios lugares de Mora hay cosas extrañas saludos tiene tarde pero seguro saludos Susan vamos a ver me perdí ahí otra vez no quiere no quiere en la cama me pasó como en tres ocasiones en Ciudad de Colón en la casa de mi pareja al parecer sufría de parálisis de sueño ya que sentí una presión que me podía moverme y a mi suegra le pasaba igual luego también los juguetes de los sufrinos que dejaban en la sala se encendían solos en la madrugada resulta que cuando construyeron la casa a la hora de mover tierra se encontraron varias huacas de indios y se cree que algunas eran ofrendas funerarias si esto esto tiene una respuesta se me terminó una velita que tenía aquí yo dije aquí hay un cambio de luz esto tiene no una respuesta fácil pero resulta bueno primero que nada la parálisis de sueño puede tener muchas causas entre ellas el estrés extremo algún problema emocional psicológico y muchos otros asuntos digamos que de salud pero resulta que si la parálisis de sueño es constante por ahí alguien preguntó por cierto en inbox como dicen cuando ya pasa muy recurrente y es muy violento muy traumático es terrible para una persona pues hay una causa y vean que en este caso no me deja mentir Juseladio aquí está la causa la carga pues espiritual que tenía ese terreno pues eso es aplastante para las personas que descansaban ahí y este antes los indígenas y en muchas culturas todavía en muchas culturas más que todo africanas tienen la costumbre tenían la costumbre de enterrar a sus muertos dentro de la casa o sea yo duermo en esta habitación yo me moría y hacían un hueco en ese cuarto y me enterraban ahí con algunas de mis cosas o mis pertenencias más importantes por eso es que cuando hacen una construcción entonces dicen es que era un cementerio indígena tal vez no precisamente era un cementerio indígena sino que era un asentamiento indígena y pues ellos no hacían no sé si ustedes han notado que precisamente no hay cementerios con bueno con alapidas porque eso se utilizó después pero encuentran los cuerpos encuentran vasijas etcétera etcétera y es que es eso los enterraban con más que todo con sus pertenencias más importantes pero estos eran o los enterraban en el patio de la casa o en el jardín o en la parte del frente de las propiedades que ellos en las que estaban asentados entonces por eso pasaba mucho a mí me pasó a mí me pasó en una casa aquí en Cartago hay varios lugares donde se dice que han encontrado asentamientos indígenas aquí en Cartago bueno todo Costa Rica pero hay partes muy específicas entonces aquí en Cartago lo que se llama el molino hay una parte de Cocorí Agua Caliente que siempre han aparecido este tipo de cosas indígenas en el molino en Los Ángeles donde hay una escuela donde hay una escuela que no voy a decir el nombre pero es ahí ahí también y yo me acuerdo que cuando había reuniones las reuniones eran a las 6 de la tarde y nosotros andábamos por los pasillos en la noche esa escuela es enorme y nos pegaban unos sustos así usted veía a los indígenas donde pasaban se los juro se los juro tengo yo sé que hay gente por ahí que sabe que yo no estoy mintiendo se los juro el piano sonaba en la aula de música el piano sonaba ustedes no se imaginan que pánico y de una reunión en esos tiempos pero bueno si es posible ya como les dije en este caso esa parálisis de sueño tiene una causa específica ahí ahí comprobado dice cumplo con todos los factores pero se me detonaba específicamente ahí exactamente aquí en Guanacaste en mi casa hasta la fecha no me ha sucedido y el estrés es constante sí ya perdón ya el el estrés extremo cansancio muchísimas causas entonces el cuerpo no reacciona igual ahí por ahí rápidamente explicando la parálisis de sueños como decir ustedes han visto en las películas cuando alguien tiene algún veneno y despierta y el cuerpo no se puede mover pero la persona ve todo lo que le pasa es exactamente igual solamente que el cuerpo no lo puede controlar yo no puedo controlarlo mi cerebro se despierta solo el cerebro se despierta y mi cuerpo no como cuando nosotros nos levantamos en la mañana yo me despierto me muevo me levanto me siento y me voy al baño me vuelvo a acostar y me duermo en la parálisis de sueño cuando es por asuntos físicos resulta que el cuerpo no se da cuenta de lo que está pasando entonces por eso empezamos a sentir miedo y empezamos a ver sombras porque este miedo nos hace literalmente delirar literalmente delirar ya cuando la parálisis de sueño pues vemos que se yo un muerto específico un ente específico también la gente piensa que se está ahogando pero es esa sensación de no poder moverse es lo que hace lo que provoca la falta de respiración pero ya les dije si es algo ya muy específico un muerto específico cosas así pues ya pues hay que ver un trasfondo pero pero todo tiene una explicación por ahí alguien dijo que son cosas sin explicación pero sí todo tiene una explicación bueno chiquillos ya para irte ya para cerrar con el último relato porque yo por mí puedo pasar aquí a las 11 de la noche pero ahora sí es cierto que no me da la voz me escuchan pero me estoy esforzando mucho por hablar esta historia se llama anillo anillo en sus dedos Daisy había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de su casa que descanse siempre en paz dijo su marido pero no lo hizo a última hora de la noche un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla con la tierra seguía como la tierra seguía suelta llegó rápidamente al ataúd y lo abrió su presentimiento era cierto Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos un anillo de bodas con un diamante y un anillo con rubí que brillaba como si estuviera vivo el ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos pero estaban totalmente adheridos a sus dedos así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo pero cuando cortó el dedo con la alianza este comenzó a sangrar Daisy Clark comenzó a moverse de repente ella se sentó aterrorizado el ladrón se puso de pie golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó podía oír a Daisy salir de su tumba al pasar junto a él en la oscuridad el ladrón se quedó ahí congelado de miedo aferrando el cuchillo con la mano cuando Daisy lo vio se cubrió con su sudario y le preguntó ¿quién eres? al escuchar hablar al cadáver el ladrón de tumbas corrió Daisy se escondió se encogió de hombros y siguió caminando y no miró hacia atrás ni una sola vez pero llevado por su temor y confusión el ladrón huyó en la dirección equivocada se lanzó de cabeza a la tumba aún abierta cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló mientras Daisy caminaba a su hogar el ladrón se desangró hasta morir hay varias películas que han pasado que me suenan así como cosas parecidas pero bueno chiquillos este era el último de los relatos pero ahí tengo otros un poquito más largos entonces ya no me da ya no me da chiquillos pero ustedes no se imaginan lo que extrañaba hacer los programas vamos a ver dice Mauro también muchos demonios o algunas almas en pena se alimentan de miedo de las tristezas si no precisamente siempre 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 les digo que no todos son demonios no todos son demonios no hace falta como atraerlos hay bajos astrales hay larvas hay muertos como se dice hay muertos resentidos hay personas que dependiendo su muerte pues no descansen y a veces esos muertos se convierten en en entes despiadados y malos que que buscan hacerle el mal a otra persona podemos hablar de eso un día definitivamente tengo que contarles bien en lo personal no creo que sea que asusten más de lo de pequeños sino que estas edades tenemos una sensibilidad mayor para poder percibir otras dimensiones a medida que crecemos nos vamos acercando cercenando con la religión y con esa sensabilidad tal vez no tanto dimensiones porque lo que se ve acá está en esta dimensión no está en otra ellos vienen acá de hecho serían no dimensiones sino serían planos que son si no me equivoco siete tome miel con jengibre miel con jengibre que hago lo rayo el jengibre y me lo trago yo yo dice Pamela hola Pamela me encantan estos relatos gracias por este espacio con gusto yo también dice Carla cabana esas rojas que hoy no vamos a dormir yo creo que no ahora llegamos vean esto va a pasar hoy en la noche vean a mí me queda un culito de candela vean lo que queda de candela ya no me puedo quedar más porque se me acaba la candela y me quedo oscuras me quedo oscuras con ustedes desencarnados también exactamente sí pero también están los desencarnados que son como los espíritus de los muertos y también están los muertos malos no vamos a especificar así porque eso son largo no chicos es que vean en serio esto de la voz es permanente en mí solo que como les digo dependiendo el uso que le doy a la voz el estrés y el estrés más que todo así solo yo solo de estrés me puedo quedar disfónica me dijo la especialista solo de estrés me puedo quedar así así que imagínense cuando hago un programa muy largo muy largo muy largo el sábado en la mañana no me sale la voz se los juro que no me sale la voz es increíble bueno les iba a decir ahora todos en la noche cuando ya apagan todas las luces de la casa nos tenemos que levantar al baño lavarnos los dientes o a ir al servicio y ponemos la mano en el apagador se nos va a parar la peluca acordándonos de la historia y después cuando volvemos a la cama y vamos a arrollar nuestros pies en las cobijas nos va a dar miedo otra vez y así vamos a pasar toda la noche acordándonos de las historias de la chiquita de la muerta que salió de la tumba de todo eso nos vamos a acordar hoy en la noche dice pongo a hervir jengibre tomas como si fuera té y le agregas miel de abeja el problema de jengibre es que solo lo puedo tomar de día porque me quema el estómago me da muchas ideas ya estas edades que va dice estoy interesada en ese tema de los muertos siempre ha sido como un tabú que me gustaría escuchar si oiga el gato no se asusten si si de hecho o sea que pasa siempre después de la muerte es un misterio pero resulta que como les digo cuando en una casa asustan entonces dicen ay es un demonio que anda ahí porque fulanita puso una canción de rock no eso no es así de hecho precisamente estudiando un poquito me di cuenta que digamos por ejemplo la gente no la gente siempre dice es que satanás aquí satanás allá no resulta que a satanás no le gusta que violenten a los niños porque la gente por ahí tengo un programa pendiente que habla mucho de eso y hay demonios específicos que molestan a los niños en serio en serio y también este hay otros que si que si como que los buscan no los buscan pero si no los piden pues por eso es que pasa esas cosas si vamos a ver que hay de los brujos de ojos blancos medusa janet los brujos de ojos blancos te referizan bueno me parece haber visto en áfrica algo así pero yo investigo y no me quedo con las ganas brujos de ojos blancos de hecho vieron que triste porque en áfrica bueno se trabaja muchísimo la magia no siempre magia negra pero ustedes han escuchado historias de de los niños albinos en áfrica los usan para brujería vieron que difícil que triste que triste vamos a ver ya para ir cerrando vamos a ver dice un tema bonito ya que vas a tocar el bajo astral ver la diferencia entre evocar convocar e invocar a veces por errores la gente atrae atrae portales y abre trae males y abre portales relatos de las ánimas ay les tengo varios ya si no más relatos de las ánimas ya les tengo varios tengo varios ¿verdad? no me malinterpreten si de hecho en el diario vivir hay gente pues que no es que yo como les dije no es que se escuche una canción de rock y ya abrimos un portal no para abrir un portal pues son ciertas circunstancias hay personas que bueno ahora se acostumbra mucho se los ha advertido muchísimo en los programas que esta moda que se puso de practicar brujería express que dicen ay si pongo un fósforo con el otro fósforo veo que tal cosa ay que si que si que si prendo una vela a tal hora y le pongo tal cosa tal y tal cosa o sea tenga mucho cuidado con esas cosas y con muchas más pero si vamos a ver yo paso utilizando la voz todo el día y hasta repitiendo dolviéndome constantemente con la mascarilla se requiere un esfuerzo mayor si exactamente esta semana tuve muchas reuniones y como yo soy una madre metiche hablo mucho y eso me perjudica mucho entonces si estar en reunión con mascarilla hay que forzar un poquito más la voz buenas noches los albinos son cotizados en África si vieron que triste porque en África digamos la magia es el nivel que ellos tienen así un corte comercial la magia es el nivel que ellos manejan ellos tienen que utilizar un como se dice no un conducto sino un un recipiente digamos para el tipo de brujería que van a hacer y ese recipiente generalmente puede ser un niño de esos así de cruel como suena pues así es bueno chiquillos ya ahora si para irnos despidiendo hoy tenemos tres temas que se dieron así tres temas pendientes ya me voy a anotarlos para que no se me olviden yo he escuchado de los niños de ojos blancos y su antitesis los niños de los ojos negros que controlan a las personas pero requieren que los invites a pasar para poder hacerte daño toda entidad todo bajo astral todo demonio toda alma todo muerto requiere prácticamente permiso para entrar por eso es que a veces esa gata me va a matar del susto por Dios por eso es que a veces en broma se dice ay déjelo pasar pase adelante etcétera y no no se puede hacer jugando muchísimas cosas ahora si ya para ir cerrando esperemos que si no estoy que si no me quedo muy aquí al viernes bueno bravo bravo que haya programa estos temas que me sugirieron ahora pues voy a ir desarrollándolos adelante porque hay muchos en la lista pero temas pedidos temas hechos ya este año para mayo probablemente ya para mayo son dos años de programa no digo que ininterrumpido porque por diversas cuestiones pues he tenido que interrumpir algunas semanas pero les agradezco su compañía todas las noches los que se vienen conectando hoy les agradezco y este los espero igual todos los viernes y pues obviamente los que nos acompañan noche a noche agradecerles también y pues nos vemos más adelante más adelante perdón en otro viernes y pues bueno nos escribimos en el en el en el chat del programa si algunos lo están asustando a la noche si alguno se acuerda de todo espero que les haya gustado el programa y de verdad muy contenta de poder otra noche por acá acompañarlos buenas noches buenas noches ahí que soñen con los angelitos decían decían las mamás decían las mamás que soñen con los angelitos el lesco para fomentar la inclusión si si no que bonito aprender cuando invito a alguien a mi programa yo he invitado gente al programa bueno solo una vez bueno varias veces pero pero lo he hecho si si pues hay algún tema específico pues se contactan conmigo y se puede se puede hacer un programa en dúo ya lo hemos hecho ya lo he hecho pues por aquello para el que quiera también pues no precisamente un debate pero se puede pues conversar del tema porque yo les digo yo tengo un punto de vista muy específico y y así como que me hagan cambiar de opinión no no está difícil pero está muy difícil que me hagan cambiar de opinión pero este hay muchos temas que tienen varias perspectivas y es súper importante verlas y a mí eso me encanta no me gusta debatir pues no no debatir sino que pues ver ese tipo de cosas Luan es familia mía tú si sabes quién es sí claro yo sí yo sí sé quién es por supuesto que sí gracias buenas noches para contar historias ah ok ok bueno me pueden escribir a ver qué podemos planear gracias a María Estela a Tati que anduvo por acá a Eduardo a Erika Celedón a Francisco que anda por acá a José Ladio a Ingrid y todos por acá ahora sí son chiquillos que a ver si me quemo ahora sí chiquillos buenas noches después les cuento cómo me fue el sábado para hablar y agradecida por estar tan atentos a esas historias y pues obviamente corresponderme con sus historias con sus relatos y con sus experiencias entonces nos vemos y lástima que no se vio bien la máscara no saben quién es ¿verdad? no se ve no se ve pero no sé por qué no me salió bien bueno ahora chiquillos ahora sí buenas noches todos a dormir hasta mañana ay no